Ahora que ya vimos los conceptos básicos, vamos a meternos un poco más en materia y ver las categorías de operación y qué clases de UAS podemos utilizar en cada categoría. La normativa actual establece tres tipos de categorías de operación en función del riesgo que conlleve esa operación. Estarán clasificadas en abierta, específica y certificada, siendo la abierta aquella categoría con menor riesgo y siendo la certificada la que conlleva un mayor riesgo. La categoría abierta, como es la de menor riesgo, no va a requerir ningún tipo de autorización de AESA ni de declaración por nuestra parte de que vamos a hacer una operación. Y por último la categoría certificada, que no es donde vamos a operar nosotros, pero sí que es importante conocerla. Es la de mayor riesgo y AESA emitirá una certificación que nos permitirá volar en este caso. Y este esquemita que vemos aquí es muy importante que lo tengamos claro para poder tener en nuestra cabeza siempre en qué categoría estamos volando y en cuáles vamos a poder volar. Como vimos antes, las categorías de vuelo están definidas por el reglamento de ejecución. Y tenemos la abierta, la específica y la certificada, como vimos en este caso. Dentro de la abierta, tres subcategorías, la A1, la A2 y la A3. Y ahora mismo estamos estudiando el subconjunto de subcategorías A1 y A3, ya que el examen para ambas es el mismo. Por otra parte, tenemos la categoría específica. Y dentro de la categoría específica tenemos cuatro subcategorías. La primera de todo, los escenarios estándar, que será el siguiente nivel después de la categoría abierta. Son dos escenarios, el STS01 y el STS02, establecidos por EASA y con alguna pequeña variación que marca AESA, en el cual vamos a poder volar. Lo que hizo EASA en este caso es unificar los dos escenarios más habituales de vuelo, poner una normativa para ellos y permitir a los pilotos que cumplan ciertos requisitos operar en ellos con esas normativas sin necesidad de solicitar autorización cada vez que queramos volar en estos escenarios. En segundo lugar, tendríamos la autorización operacional. Cuando queramos volar en algún escenario que no sea ninguno de los dos establecidos dentro del estándar y no estemos en categoría abierta, tendremos que solicitar una autorización operacional. Y por otra parte, tenemos el aeromodelismo, que vimos antes, y el look, que es una parte más compleja, pero para que lo entendamos un poco, es una autorización que nos permitirá autorizarnos a nosotros mismos ciertas operaciones. Por último, la categoría certificada, que es aquella en la que EASA nos tiene que certificar la operación o el UAS, por ejemplo. Por resumir un poco el esquema, que hay muchos conceptos nuevos y mucha terminología, donde vamos a estar nosotros es dentro de la categoría abierta, que es la de menor riesgo, en los tres subgrupos, en el A1, en el A2 y en el A3. En el siguiente paso, estaremos dentro de la categoría específica, volando en alguno de los dos escenarios estándar que existen, el STS-01 o el STS-02, o solicitando una autorización operacional a EASA. Vamos a ver ahora las características que engloban a la categoría abierta. Vamos a empezar con las generales para las tres. Y en este caso tendremos que los vuelos siempre los vamos a hacer en VLOS, es decir, dentro del alcance de nuestra vista. Lo que veíamos antes de los FPVs, que son los drones que pilotamos con gafas y tenemos la visión que tiene la cámara del drone, los podremos pilotar, pero siempre con la ayuda de un observador, que sea el que esté mirando para Lugas directamente. La altura máxima de vuelo será de 120 metros, que únicamente podremos sobrepasar en caso de que tengamos un obstáculo artificial volado a menos de 50 metros medidos en horizontal desde el piloto y en este caso podremos rebasarla en 15 metros la altura, nunca superando los 150 metros. Es decir, VLOS, 120 metros, si tenemos un obstáculo, podremos sobrepasarlo en 15 metros, pero nunca superando los 150 metros. En caso de encuentro con una aeronave tripulada, siempre debemos aterrizar en Lugas. La aeronave tripulada siempre tiene prioridad. Esto suele ser pregunta de examen. No se permite el sobrevuelo sobre concentraciones de personas, lo que ya vimos antes cuando estábamos estudiando las definiciones, y está prohibido el transporte de mercancía peligrosa o dejar caer cualquier tipo de material. Vamos ahora con la categoría abierta A1, que era la primera de las tres subcategorías. Tendremos que cumplir los requisitos generales de la categoría abierta que vimos ahora, más ciertos requisitos. Por ejemplo, podremos sobrevolar personas no participantes si el UAS es de clase C0 o si aún no tiene etiqueta de identificación de clase, pero pesa menos de 250 gramos. Acordaros que las etiquetas de clase estaban marcadas por el reglamento delegado, pero actualmente los UAS aún no están actualizados con las etiquetas de clase. Por lo tanto, la normativa sigue permitiendo utilizar UAS antiguos que aún no tienen esa etiqueta de clase que tiene que marcar el fabricante, pero que tienen unas características muy similares a las que tendrán posteriormente con la etiqueta de clase. Tendremos que estar familiarizados con las instrucciones del fabricante y completar el curso de formación A1-A3 y el examen online que haremos en línea con AESA. Requisitos de los UAS. Puede ser de construcción privada, es decir, que los hagamos nosotros mismos y entonces tendrá que pesar menos de 250 gramos y la velocidad máxima tendrá que ser de 19 metros segundos. Por otra parte, sin etiqueta de identificación, pero que pesen menos de 250 gramos. M-TOM es masa máxima de despegue, o sea que como masa máxima tenga 250 gramos y que estén introducidas en el mercado antes del 1 de enero de 24. Por lo que comentábamos anteriormente, los UAS que hasta ahora se vendieron y los que se están vendiendo mayoritariamente aún no tienen la etiqueta de clase. Por lo tanto, todos aquellos que aún no tengan etiqueta de identificación deben pesar menos de 250 gramos. Y por último, podrán volar dentro de la categoría abierta A1 los que tengan la etiqueta de identificación de clase C0. Para cumplir con la etiqueta C0, la altura máxima de vuelo estará limitada a 120, menos de 19 metros segundo, igual que los de construcción privada, menos de 250 gramos, igual que los casos anteriores, debe ser controlable y manejable de forma segura, diseñado para evitar dañar a personas, 100% eléctrico y comercializado con las instrucciones del fabricante. Como veis, los tres casos son UAS muy similares. Además, podremos volar con la etiqueta de identificación de clase C1, que es muy similar a la C0, 19 metros de altura como máximo, 19 metros segundos de velocidad y menos de 900 gramos o una energía de impacto menor a 80 julios. Aquí los gramos subimos bastante. Pasamos de los 250 gramos de la C0 a 900 o una energía de impacto inferior a 80 julios. Debe tener además un sistema de geoconsciencia equipado con luces de controlabilidad y visibles de noche, tener una identificación a distancia y disponer de un método para finalizar el vuelo de forma segura o recuperarlo en caso de pérdida de enlace y control. Además, tener un número de serie físico y único. Siguiente nivel dentro de la categoría abierta. Estaremos en la categoría A2. Podremos volar con UAS con etiqueta de identificación de clase C2. Mantenemos los 120 metros de altura, una función de baja velocidad con un límite de 3 metros segundos como máximo, pesar menos de 4 kilos, como veis aumentamos mucho el peso y por eso limitan la función de baja velocidad a 3 metros segundos, controlable y manejable de forma segura, diseñado para evitar dañar a personas, 100% eléctrico, comercializado con las instrucciones del fabricante, tener el sistema de geoconsciencia, equipado con luces de controlabilidad y visibles de noche, identificación a distancia, disponer de modo para finalizar el vuelo de manera segura, número de serie físico y único y un enlace de datos protegido ante interferencias. Por otra parte, dentro de la categoría abierta A2 vamos a tener un límite de distancia horizontal a personas no participantes en la operación. Normalmente vamos a aplicar la regla del 1-1, es decir, la distancia horizontal a las personas no participantes va a ser igual a la altura de vuelo de lúas. Esto lo vamos a variar en algunos casos, en función de la altura y el límite nos lo van a marcar los 30 metros y en función de si tenemos o no activo el modo de baja velocidad. En caso de no tener activo el modo de baja velocidad, 30 metros siempre será la distancia horizontal mínima. En caso de que sí que tengamos activo el modo de baja velocidad, si estamos por debajo de los 30, podremos aplicar la regla 1-1. Si estamos por encima de los 30, siempre aplicaremos la regla 1-1. El límite inferior serán 5 metros. Esto se ve mejor con un ejemplo. Si estamos volando a 50 metros de altura, como es encima de 30, siempre aplicaremos la regla 1-1. 40 metros de altura, 40 metros de distancia horizontal de personas no participantes. En caso de que estemos a menos de 30, va a ser el modo de baja velocidad la que nos va a marcar el límite. Si estamos volando a 20 metros, sin el modo de baja velocidad, 30 metros como mínimo. Si el modo de baja velocidad está activo, aplicaremos la regla 1-1. Los requisitos de los pilotos a distancia de la categoría 2 van a ser muy similares a los de la categoría 1-3. Tendremos que completar el curso de formación a 1-3. Tendremos que completar el curso de la categoría A2 y tendremos que hacernos un examen a nosotros mismos sobre la categoría A2. Categoría abierta A3. Ya nos vamos al tercer nivel dentro de la categoría abierta y sin llegar a estar dentro de la categoría específica. Dentro de la categoría abierta, por supuesto, tendremos que volar en zonas donde no se prevea que se va a poner en peligro ninguna persona no participante y tendremos que volar a una distancia horizontal mínima de 150 metros de cualquier zona residencial, comercial, industrial, o sea, a 150 metros de cualquier entorno urbano. Los requisitos de los UAS van a ser un poco superiores a los de la categoría A1 y a los de la categoría A2. En este caso, tanto en construcción privada como sin etiqueta de identificación, nos podremos ir hasta los 25 kilos. o tener etiqueta de identificación de clase C2 o C3. En la C3 mantenemos los 120 metros de límite de altura, unas dimensiones máximas de 3 metros y menos de 25 kilos. El resto es igual a los de la C2. Y la etiqueta de identificación C4, que la diferencia con la C3 es que no dispone de modo automático de vuelo, excepto asistencia a estabilización y en caso de pérdida de conexión. Y con esto ya tendríamos visto las tres subcategorías dentro de la categoría abierta. Vamos ahora dentro de la categoría específica. Vamos a profundizar más en el siguiente curso sobre la categoría específica, pero vamos a ver ahora unos requisitos generales. Estamos dentro de una categoría con mayor riesgo que la categoría abierta y por lo tanto, en algunos casos va a requerir de declaración de que vamos a operar en esos escenarios o de una autorización por parte de AESA. En caso de que estemos volando dentro de alguno de los escenarios estándar el STS-01 o el STS-02, tendremos que hacer una declaración ante AESA de que vamos a volar en esos escenarios para que simplemente AESA esté informada de qué pilotos y qué operadores van a estar operando dentro de esos escenarios. En el caso de que el vuelo que queramos hacer no se corresponda con ninguna de las características de los dos escenarios ni tampoco dentro de la categoría certificada, necesitaremos una solicitud de autorización operacional, es decir, le pediremos a esa permiso para realizar ese vuelo y esa solicitud la acompañaremos de un estudio de seguridad. En este apartado vemos la formación que necesitamos para poder operar en cada subcategoría. Dentro de los escenarios estándar STS tendremos que tener aprobada la categoría abierta A1-A3 que es la que estamos estudiando actualmente, tenemos que superar el examen de conocimientos teóricos del STS y superar el examen práctico del STS. En caso de solicitud de autorización operacional será la propia solicitud de autorización la que nos va a pedir qué tipo de formación. Generalmente se suele justificar que tenemos el STS y a partir de ahí pedir la autorización operacional. Y luego tenemos el LUC y el aeromodelismo. Por último la categoría certificada que es la de mayor riesgo. Tendremos estas cuatro opciones como norma general. Cuando vayamos a volar sobre concentraciones de personas y el UAS mida más de 3 metros. Cuando vayamos a realizar transporte de personas los famosos aerotaxis. Cuando vayamos a realizar transporte de mercancías peligrosas con alto riesgo para terceras partes en caso de accidente. O aquellas operaciones en las cuales sin la certificación del UAS no podamos mitigar los riesgos. Como veis son operaciones más avanzadas y de una mayor complejidad. Lo más habitual es que nosotros únicamente necesitemos volar dentro de la categoría abierta, dentro de los escenarios estándar y como mucho solicitar alguna autorización operacional. Vamos a ver ahora las edades mínimas para los operadores y para los pilotos que como vimos al principio son figuras distintas. Operadores siempre 16 años Pilotos a distancia como norma general 16 años pero tenemos excepciones en las cuales no hay un límite inferior de edad. Por ejemplo cuando operamos en subcategoría 1 con UAS de clase C0 que estén considerados de juguete. Operen un UAS de construcción privada con una masa máxima de despegue de 250 gramos o que operen bajo la supervisión directa de un piloto a distancia que tenga más de 16 años. Estas edades mínimas van a poder ser modificadas por cada estado miembro en España gracias al Real Decreto UAS pero por ahora no está publicado así que rigen los 16 años de operador los 16 años de piloto a distancia con estas tres excepciones. Vamos a ver ahora cuándo debemos registrarnos como operador y las responsabilidades que tendremos como operadores. El registro de operador lo deberemos hacer siempre que vamos a volar dentro de la categoría abierta y el UAS tenga un emetón superior a 250 gramos o esté equipado con un sensor capaz de captar datos personales ya sean cámaras o micrófonos. Si se cumplen alguna de estas dos características vamos a tener que registrarnos como operadores. Por otra parte siempre que estemos volando dentro de la categoría específica. ¿Qué características tiene el registro de operador? Lo vamos a hacer en la página web de AESA ya veremos cómo al final del curso solo podemos estar registrados dentro de un estado miembro de ASA aunque podamos operar en el resto de los estados de la Unión Europea y una vez que nosotros hagamos el registro AESA va a emitir un número de registro que será único personal y que debemos mantener en privado. Va a ser como nuestro DNI. Por otra parte si somos personas físicas debemos registrarnos en el estado miembro donde residamos y en caso de ser una persona jurídica debemos registrarnos en el estado miembro donde tengamos la actividad principal. Responsabilidades del operador dentro de la categoría abierta. Como operadores sabemos los responsables de elaborar las medidas de atenuación de riesgos de designar a un peloto adecuado para cada operación de actualizar el sistema de geoconsciencia del UAS. El piloto deberá confirmar que lo tiene justo antes de volar pero nosotros seremos los encargados de actualizarlo. Cuando volvemos con UAS que tenga identificación de clase tener una declaración de conformidad conforme ese UAS sí que tiene esa identificación de clase que el UAS habrá y que la identifique. Cuando volvemos con UAS con identificación de clase tener una declaración de conformidad y que la etiqueta de identificación de clase esté puesta por el fabricante del UAS. Por último para operaciones en A2 y en A3 donde haya personas participantes en la operación será el operador el que deberá asegurar que estas personas han sido informadas de todos los riesgos y de todas las medidas de seguridad que vamos a aplicar. Por último registro y responsabilidades del piloto como pilotos no vamos a tener que registrarnos en ninguna parte únicamente vamos a tener que llevar con nosotros el carnet ya sea el de categoría abierta o el de los escenarios estándar en función de donde estemos volando. Las responsabilidades del piloto en este caso tenemos que tener la formación necesaria y portar la prueba es decir el carnet durante el vuelo siempre que salgamos a volar igual que el carnet de conducir tenemos que llevar nuestro carnet de pilotos con nosotros. Será el responsable de toda la seguridad durante el vuelo en caso de que haya operaciones de emergencia no vamos a poder volar cerca de estas zonas salvo permiso explícito de la persona responsable en este caso del servicio de emergencia. Por supuesto no podremos volar bajo efectos de sustancias psicoactivas alcohol o cualquier otro tipo de sustancia no podremos superar la hematom de luas y por último deberemos respetar en todo momento los límites operacionales de cada zona geográfica es decir el piloto es el responsable último de lo que está ocurriendo en el vuelo en ese momento y siempre debe estar atento a lo que el operador le ha indicado y a lo que está ocurriendo en la zona de vuelo en directo.